Va Jorge Beltramo como presidente, Molina Osvaldo, Moncholo Molina como lo conocen, Gladie Schaeber como secretaria, pro secretaria Gladie López, tesorero Dante Álvarez, pro tesorero Oscar Suárez, vocales titulares Oscar Alarcón, Juan Rodríguez, El Dayaza y Susana Mena. Y los vocales son Matilde de Álvarez, Juan Abrigo y Mauricio Abrigo. Esa es la lista que sería la número dos. Yo he sido un integrante de la comisión, he estado muchos años, y me dolió cuando dijeron que el Club de Abuelos, las comisiones anteriores, había un faltante de 100 mil pesos. Entonces yo dije, no puede ser porque yo he estado y he sido secretario y nunca pasó nada. Entonces yo inmediatamente, él me comenta, el señor Beltramo, le digo, mira, yo voy a ver si yo estaba ahí, porque en una de esas yo estaba integrando a comisiones anteriores, pero yo ya había renunciado en el 2005, entonces yo me presenté en personería jurídica, en la cual pregunté, quería saber el listado de la comisión que estaba actualmente, y la doctora, la abogada, me dice, señor Molina, usted acá, hasta el 2005, o sea, que hasta el 2000, ellos han presentado, lo siguen, al 2005 el ejercicio que se presentó acá fue el ejercicio 2005. La última comisión que se hizo fue el 3 del 8 del 2006, o sea, dice, que de ahí en adelante, el 2006 en adelante, a la fecha, no se abonó ni a la personería jurídica, ni se presentó ningún balance, ni se hizo renovación de comisión. Bueno, por la cual, entonces, yo ya me quedé un poquito más tranquilo, porque también viajamos a Córdoba, porque quiero aclarar, y no me gustaba, ni me hubiera gustado que la gente dijera, eh, Molina, vos estuviste en el club, pa, pa, ¿viste cómo es la gente? No, yo nunca, acá me conoce todo el mundo, y siempre me gustó llevar la frente bien limpia. Así que, por eso vino que empezamos a hacer este movimiento, el cual, el cual se consiguió, porque hemos conseguido, de que el club de abuelos en estos momentos no deba un centavo, ni en personería jurídica, ni en el AFI. Así nos han dicho en personería jurídica la abogada, y para nosotros es un paso muy grande. Bueno, tenemos perspectivas muy buenas, porque, este, uno va por la calle, la gente lo alienta, para que sigan esto, ¿no es cierto? Bueno, y sí, pensamos que, como dice Obaldo, si no ganamos, hemos dado un paso muy adelante, que el club está totalmente saneado, no tiene ninguna deuda, y bueno, el socio dirá quién gana y quién no gana, ¿no es cierto? De cualquier manera, nosotros vamos a seguir trabajando, y la comisión que gane, este, sepa que va a tener una posición que lo va a estar mirando, dentro, dentro de lo, dentro de lo que podamos hacer nosotros, nos vamos a ayudar también, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperemos que la gente vaya, que el socio vaya, que vote, que se exprese por uno, por otro, pero que vaya, para que veamos que estamos todos juntos y unidos dentro del club. ¡Gracias!